Un triplete de Domenech permitió al Depo romper su mala racha a domicilio 1-3 y traerse los tres puntos de Tomelloso, rival directo por la permanencia. Desde el choque en Marcha Malo hacia ahora una vuelta completa de competición, los salcarreños no festejaban una victoria a domicilio. Una victoria con valor doble puesto que los principales rivales en la pelea por la salvación tropezaron, lo que deja a los morados tres puntos por encima del descenso antes de recibir este fin de semana precisamente al Marcha Malo. Creo que es el resultado de lo que venimos trabajando en estos últimos 20-30 días. En su principio había hablado de que necesitábamos que los nuevos se acolpen a los viejos y la verdad esto es el resultado de un grupo que pienso que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible y toma cada partido como una final. Sabíamos que iba a ser muy complicado porque sabíamos que tenían jugadores de calidad también que veníamos acá a jugar en nuestro partido pero también a demostrar que podemos jugar contra cualquiera. Es referencia porque tiene un grupo atrás que trabaja para él y que trata de meterlo en condiciones como para que pueda... Esto es lo que estamos trabajando en la semana y por eso es mérito de él porque no podemos descubrir que no tiene condiciones. Pero hay un grupo que hace el trabajo quizás que no se ve tanto atrás que está tratando de dejar de ponerlo en condiciones para que pueda hacer gol y como para que nosotros tengamos la posibilidad de seguir sumando y seguir soñando sobre todo. ¡Gracias!